A las 10 de la noche de este viernes, 8 de noviembre, está previsto que de inicio la actuación de la bailaora Teresa Vázquez, la debla, espectáculo del que podrán disfrutar socios y aficionados al flamenco gracias a la programación diseñada por la tertulia El Pozo de las Penas e incluida en la tercera edición del Otoño Flamenco. La debla de Morón de la Frontera siempre estuvo llamada para el baile. Empezó a depurar su técnica con maestros como Manolo Marín o José Galván. Como profesional del baile, entra en el patio sevillano y de allí pasa a inaugurar una nueva sala de danza española, Buque el Patio. Ya en los 90 inicia las primeras giras internacionales, empezando con Juan Peñal de Vrijano por España y Francia, para más tarde bailar y coreografiar el espectáculo Perfume Sevillano en el Teatro de Toulouse, Francia. Con este espectáculo recorrerá Dinamarca cerrando la Semana Internacional de la Danza en Odense. También pasó varias temporadas en Japón con diferentes giras y actuando en varios tablaos flamencos. La debla no para y sus giras al extranjero son continuas con Paco Cepero, Chiquetete, El Mono. Hace una gira por Alemania con Festival Gitano Flamenco que representa en grandes teatros como los The Haller, Berlín, Hamburgo, Dresde, Leipzig, Hannover, Bremen. Con su larga experiencia como bailaora y coreógrafa, la debla siente la necesidad de abarcar un nuevo mundo, el de la enseñanza, para transmitir sus experiencias y sus conocimientos. Así comienza dirigiendo los cursos internacionales de baile flamenco de Copenhague, Mondemarsan, Utrecht y Coteburgo. Según ella misma declara, es la enseñanza lo que más le ha llenado como persona y como artista de todo lo que ha hecho en los últimos años, el haber seguido impartiendo cursos. Por último, su magisterio también le ha válido ser jurado en el Premio de Jóvenes Flamencos en la modalidad de baile organizado por la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas y por el Instituto Andaluz de la Juventud. En su actuación, la debla estará acompañada por el cante de José Méndez y Juan Mairena y la guitarra de Antonio Gámez.